Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 20 al 24 de febrero de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Fomentando la cultura de prevención y evitando accidentes entre automovilistas y peatones, el Ayuntamiento de Tuxpan sigue impulsando por medio de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal una campaña informativa en materia de educación vial, donde personal del área recorre las principales calles de la ciudad entregando trípticos informativos a locales y foráneos. Otro importante programa que impulsa el Gobierno Municipal es el de Capacitación para el Autoempleo. Actualmente un emprendedor grupo conformado por 25 Mujeres de la Mata, La Esperanza y Países Bajos aprenden técnicas y procesos de panadería, obteniendo grandes resultados que les brindarán las herramientas necesarias para obtener un empleo o emprender su propio negocio. Esta semana se anunció que el puerto de Tuxpan será sede de la Olimpiada Estatal de Canotaje 2017. El municipio fue propuesto por parte del Instituto Veracruzano del Deporte y votado por los Comudes de la Zona Norte, siendo designado como el destino ideal para la realización de esta importante justa deportiva. Como parte de la conmemoración del Día de la Bandera celebrado este 24 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta a 30 representantes de escuelas durante un acto cívico-militar realizado en la Plaza Cívica de esta ciudad. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicacionduxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.